Lo primero, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a José Luis, bienvenido a Tomás, bienvenido a presidente de Montera Blanca. Hoy es un día bonito para un cuero, el nacimiento de una nueva peña, una nueva asociación, con ideas culturales, ideas deportivas sobre todo. Hoy es un día para los socios, es un día para la Junta Directiva, en el que yo, principalmente como concejal de deportes y sobre todo como socio, estoy muy contento porque una peña Real Madrid se nació desde el pueblo. Voy a ser breve, quiero que el tiempo sea para los socios, que el tiempo sea para toda la gente que ha venido a disfrutar. Vamos a disfrutar todos del Real Madrid, vamos a seguir disfrutando de este equipo, vamos a seguir luchando como dice Tomás, y no hay cosa más bonita que ser de este equipo. Gracias a todos.